Este capítulo es presentado por Command Line Heroes, un podcast original de Red Hat. ¿Qué Apple Watch debo comprar en 2021? ¿Un Series 6 SE o Series 3? Eso es lo que voy a intentar responder en este capítulo. Esto es Oh My Geek. ¿Qué tal? Bienvenidos a el primer capítulo del podcast de Oh My Geek de este 2021. Reconociendo algo, esto debió salir entre Navidad y Año Nuevo del 2020. O sea, hace un par de días atrás solamente, pero pasó algo mágico. Y se los voy a contar antes de que entremos de lleno en el tema de este episodio. Oh My Geek.net sufrió un recondicionamiento de su diseño web. Creo que lo dije bien porque la palabra es recondicionar. No es un diseño nuevo, es que la versión 2020 del sitio web fue mejorada, fue recondicionada. Tomando la base, por supuesto, del que ya tenía. Mejorando la experiencia para dispositivos móviles, específicamente en tabletas y en celulares. Así que hay una mejora. Y todos quienes entran, por ejemplo, desde un computador a los que entran en una tableta, a los que entran en un celular, tienen una experiencia distinta, entre comillas. Porque van a encontrar los mismos contenidos, en el mismo orden y todo. Pero la forma de cómo van a poder explorar en ellos o leerlos es distinto. Y está adaptado y modificado y de la mejor forma posible, como nosotros creemos, para el dispositivo con el que estás tratando de entrar a nuestra web. Así que, partiendo de este 2021, inmediatamente, omageek.net tiene un rediseño en su web. Están totalmente invitados, invitadas a que los puedan ver y enviarnos sus comentarios si es que no les gusta. Si es que hay algo que creen que debería ser distinto. Nosotros recibimos todo tipo de feedback. Incluso en mi Instagram personal, un amigo se me acercó y me dijo, oye, esto podría ser así. Y le dije, oye, sí, tenés razón. Así que estamos recibiendo también comentarios al respecto de lo mismo. Y por lo mismo, este capítulo salió un poco más tarde, por múltiples razones. Entre poco tiempo y, por supuesto, inaugurar la nueva web con este primer capítulo. Que a todo esto tiene por primera vez un auspiciador. Así que, muchas gracias Red Hat también por esto. Porque hay primeras cosas partiendo este 2021. Y para mí eso también es muy bueno. Y aprovecho de darle las gracias a todos los que acompañaron en el año pasado. Cuando comenzó este experimento del podcast, a raíz, por supuesto, del confinamiento, de la pandemia. Como para poder hacer algo también distinto y que los pudiera entretener e informar. Y siendo este un episodio dedicado a un dispositivo vestible. Vamos a hacer una experiencia bastante distinta a las entrevistas, por ejemplo. O a las conversaciones que son de temas muy técnicos. Si no, nos vamos a concentrar en lo que ha pasado conmigo utilizando los relojes de Apple. Específicamente, ahora llevo más de un mes ocupando el Apple Watch Series 6. Y actualmente la compañía vende tanto el Series 6 como el SE. Que es un nuevo producto dentro de las familias a nivel generacional que aparecen cada año. Y continúa vendiendo al Apple Watch Series 3. Un aparato que apareció en el 2017. Y que tiene las características, por supuesto, de ese año. Entonces, ¿por qué aún se vende eso? ¿Cuál es la gran diferencia entre el Series 6 y el SE? ¿Hay algún cambio, por ejemplo, con la generación anterior del Series 5 al Series 6? Eso es lo que me gustaría conversar con ustedes en esta oportunidad. Primero, aclarando algo y dejando, yo creo, esta cuestión para los que no están familiarizados aún con la experiencia de utilizar un Apple Watch. Porque hasta el día de hoy, con el pasar de los años, ya deben saber que el Apple Watch es un dispositivo que funciona con un iPhone. Así de simple. No es como otras compañías que ofrecen la multifuncionalidad entre sistemas operativos, tanto en Android como en iOS. Sino, Apple Watch es pensado para iOS y un iPhone. Entonces, dicho eso, también consideren lo siguiente. Para mí, mi parecer, el Apple Watch es el mejor reloj inteligente para el iPhone. Y esto es una obviedad, probablemente te digan, obvio, porque es de la misma compañía. Sí, es obvio, porque es de la misma compañía. Pero el razón, el por qué, no necesariamente porque uno puede decir, ok, tienen mejor comunicación, pueden conversar mejor entre un sistema operativo u otro y entre un dispositivo u otro. Sino más bien porque, obviamente, todos los productos, su producto en realidad, que nacen desde la experiencia móvil. Por ejemplo, Siri, ya, o cualquier tema fitness, ya, o health, en el caso de la aplicación específica, están pensados para que funcionen, se comuniquen, trabajen de la mejor forma entre estos aparatos. Entonces, la experiencia máxima y el mayor provecho que tú puedes sacar desde el iPhone hacia tu muñeca se logra con un Apple Watch. Lo siento mucho, pero es así. El gran problema es, obviamente, el precio. Porque se escapa mucho los costos que tienen estos relojes, para mi gusto también. Versus, por ejemplo, lo que pueden ofrecer otras compañías, sobre todo las asiáticas. Y que hoy, en 2021, bueno, 2020 todavía no aparecen nuevos productos. La CES comienza ahora el 11 de enero. Así que vamos, obviamente, a conocer nuevos aparatos. Pero hasta ahora, estando hoy a 5 de enero solamente, y pensando todo lo que pasó, se presentó en el nefasto 2020. Que ofrece mucha mejor experiencia por el mismo precio, comparándolo, por ejemplo, con el Series 3. Pero quiero arrancar inmediatamente con el Apple Watch Series 6. Quiero comentarles que, bueno, como ya les dije hace un momento, llevo más de un mes ya ocupando el Apple Watch Series 6. Es el Pro Red, que es la versión rojita. Que únicamente está disponible en el Apple Watch Series 6. No está en el SE. Y ahí hay ya un primer punto para decir, oh, me gustaría el reloj con caja. Se le llama caja a la estructura del reloj. No a la correa, sino a la caja, a donde está el reloj mismo. En esta versión, Product Red viene para el Apple Watch Series 6. Y no está en el SE, perdón. Y mucho menos en el Series 3. Entonces, novedad inmediata en cuanto a diseño, el color rojo. Porque es lindo y es precioso. No tengo nada que decir frente a eso. Es un reloj muy lindo. Ahora, si lo comparamos con el Series 5, que también lo ocupé previo al Series 6. O sea, yo me saqué un Series 5, me puse un Series 6. Entonces, hay algunas cosas que uno puede decir, oh, sí, pero a la primera vista son bastante similares. Y hay muchos que incluso, estuve viendo un par de reviews por ahí. Que hay gente que decía que son prácticamente similares a la primera vista. Y aquí yo dije, no, a mí no me pasó eso inmediatamente. Yo me puse el reloj y yo ya noté una diferencia muy sutil. Y fue muy divertido eso. Porque, y aquí también quiero hacer un punto y quiero llegar a una cuestión que ojalá me puedan entender lo que les quiero mencionar. Pero los vestibles, los productos tecnológicos vestibles como un reloj inteligente, son otro nivel de experiencia. Otra forma de interactuar con ellos. Y por sobre todas las cosas, van contigo constantemente. Es muy distinto un computador, una tableta, un celular, donde tú lo tienes encima de una mesa, encima de un bolsillo. Pero tú no andas con el celular amarrado en la muñeca todo el día. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una cuestión muy, muy sutil. Que el Apple Watch Series 6 es un poquito más delgado que el Series 5. Y de hecho, yo les voy a recomendar una web que se llama dimensions.com, dimensions.com, donde muestran muchos tamaños de dispositivos. O sea, de hecho, yo para buscar los tamaños de muchas cosas, no necesariamente temas tecnológicos, porque hay muebles, incluso hay diseños web, hay tamaños y mediciones de muchas cosas. Es una gran web, dimensions.com, se las recomiendo totalmente. Pero cuando quiero buscar los tamaños de los dispositivos, normalmente utilizo dimensions y obviamente busqué la diferencia entre el Apple Watch Series 5 y el Apple Watch Series 6. Y que si bien en su estructura tradicional pueden ser muy similares, o sea, uno los puede ver, es prácticamente lo mismo. La altura, por ejemplo, en milímetros de la pantalla, el ancho de la pantalla, la altura que hay entre la caja misma, que siguen siendo de 40 milímetros o 44 milímetros. Uno puede decir, ok, son similares, pero en la profundidad hay una sutileza muy pequeñita. El Apple Watch Series 5 tiene 10.7 milímetros. Yo dije que no iba a ser técnico, pero necesito aclarar esto para que también, para dónde quiero llegar con mi punto de por qué los relojes, o sea, por qué los vestibles son muy distintos a utilizar otro dispositivo. El Apple Watch Series 5 tiene 10.7 milímetros de profundo. Y el Apple Watch Series 6, que es el actual, que actualmente vende Apple, tiene 10.4. Ustedes me dirán, tú estás loco. Tú estás loco porque es 5.6.7. 3.0.3 milímetros. ¿Tú crees que hace la diferencia? Sí, hace la diferencia. Cuando tú ocupas un dispositivo en tu muñeca todos los días de tu vida, te lo colocas, lo sacas en la noche. Bueno, yo no duermo con el reloj. Así vamos a llegar a otro punto más adelante con eso. Sí te vas a dar cuenta de ese tipo de cuestiones. Entonces, el hecho que el Apple Watch Series 6 sí fuese más delgadito en esa cosa, se nota. Y con esto quiero llegar al primer punto, que claro, como les digo, los vestibles son productos distintos. Y acá ustedes tienen que considerar esto porque el Apple Watch SE y el Apple Watch Series 6, que son las gamas altas ahora que se están comercializando, son muy distintos a un Apple Watch Series 3, que sí está vendiendo Apple aún. Son esos tres relojes los que Apple está vendiendo actualmente. No me estoy fijando en los que puedes encontrar en alguna tienda por ahí. Porque tú perfectamente puedes ir a algún retail y encontrar con lo que quedó en la bodega de un Apple Watch Series 4 o un Series 5 y comprarte uno de esos. Y estoy hablando de lo que Apple vende oficialmente en el 2021. 2020, 2021, hasta que aparezca la nueva generación, probablemente pasado el primer semestre. Sí, pasadito el primer semestre. Obviamente en septiembre, cuando se anuncie nuevamente el próximo iPhone. Entonces, considerando lo que actualmente Apple vende de forma oficial, un Series 3 no es la mejor opción en cuanto a look and feel. Para nada. Mucha gente puede decir, ok, pero tengo un reloj que igual funciona con Apple y todas las cosas. Sí, pero por 200 mil pesos, porque en Estados Unidos el Apple Watch Series 3 arranca en los 199 dólares. Voy a revisar los precios, inmediatamente los tengo acá anotaditos para no equivocarme. No quiero ser, no quiero no hacerlo bien con el tema de los precios, porque me urge un poquito de gasta. Apple Watch Series 3, 199 dólares en Estados Unidos. El desde, para ese reloj inteligente. En el Apple Watch SE, que es nuevo junto al Apple Watch Series 3, el desde es de 279 dólares. O sea, estamos hablando de 80 dólares más. Estoy redondeando los precios. 80 dólares más entre un Series 3 y un Apple Watch SE en un dispositivo que salió el 2020 versus 2017 y 399. Aquí se dispara obviamente con el Apple Watch Series 6, que está en otra categoría. Y vamos a llegar allá a ese punto y porque puede y no ser útil para ti. Bueno, entonces voy a ir en orden. Yo utilicé un Apple Watch Series 6. Lo estoy utilizando, de hecho, no estoy preciso de instante. Pero quiero descartar inmediatamente el Apple Watch Series 3. Entonces, ¿Apple lo vende? Sí. Pero nada más, nadie me asegura que Apple, ok, me diga ya, durante este año me va a decir, ok, el Apple Watch Series 3 ya no es mi reloj de entrada. Y yo te puedo dar soporte para WatchOS por los próximos años. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? En un dispositivo también que no tiene un look and feel optimizado como los que están saliendo ya desde dos generaciones anteriores. No me hace mucho sentido, no me hace mucho sentido. Lo más divertido de todo es que Apple Watch Series 3, por ejemplo, no tiene en la misma pantalla casi borde a borde como lo tiene actualmente Apple Watch SE o Apple Watch Series 6. Entonces, es divertido de cierta forma que en la propia página de Apple, fíjense, hagan este ejercicio. Entonces, entren a la página de Apple, vayan a los Watch, a los relojes y van a encontrarse con los tres, Series 6, SE y Series 3. Y todas las fotos del Apple Watch Series 3, todas, todas, estoy viendo la página ahora mientras hago este capítulo del podcast. Todas, todas, son con fondo negro. ¿Por qué? Porque así no se demuestra la diferencia de pantalla que hay con el Watch SE y con el Series 6, que sí llegan a borde a borde. Y el Series 3 no. Tiene una proporción de pantalla mucho menor. Tiene más bordes. Más bordes que, por supuesto, los nuevos. Independiente que tienen una cantidad de PPI similar, idéntica probablemente. Sí, idéntica, estoy viendo ahora las características. Pero en estructura, la caja en relación a lo que le sobra de caja versus la pantalla es mucho menor. Y se nota. Y se nota harto. Entonces, hagan ese ejercicio y ya de partida con eso, para mí, pagar por un reloj 200 mil pesos en el caso de Chile. Porque acá son, como les dije, 199 dólares. Pero acá en Chile lo venden a 200, desde 210 mil pesos para la POP Watch Series 3. No me parece justo. No me parece que en 2021 deberían vender este reloj y yo no lo compraría. Prefiero gastarme la plata en otros aparatos que con el mismo precio son más nuevos, por supuesto. Y tengo una experiencia base idéntica. Incluso podría decirse mejor. Voy a mencionar uno rápido. Fitbit Versa 3. Un reloj que sirve para ejercicio. Que ofrece una buena experiencia de notificaciones para los deportistas. Para llevar control de los ejercicios. Y cuesta lo mismo. Y es más nuevo. Y creo que de hecho hasta The Look & Feel es mucho mejor que en este reloj un poco más tosco, para mi gusto. Pero aún así, ese es el reloj de entrada. Y Apple Watch Series 3 se sigue vendiendo en 2021. Si ustedes me preguntan a mí, ¿vale la pena? No. No vale la pena. Netamente por un tema de experiencias físicas. De tener ese reloj es mi muñeca actualmente. Ahora pasemos a los otros dos, a los nuevos. Apple Watch Series 6 y SE se lanzaron conjuntamente el año pasado. Y son los que actualmente se presentan como la nueva generación. La actual generación de relojes inteligentes de Apple. Series 6 y SE son idénticos en form factor. En tamaño. O sea, si los ponemos a pelear y ustedes incluso si están haciendo el ejercicio que yo hago de metersaldimensions.com y ven los tamaños específicos, se van a encontrar con unos dispositivos idénticos. Y eso es algo muy bueno porque a la larga tú puedes decir, quiero la misma experiencia de sensación en mi muñeca o del diseño que me gusta mucho, pero quiero pagar menos. Entonces, quiero pagar menos, un Apple Watch SE te ofrece la misma caja en tamaño de 44 o 40 milímetros con diferencias de diseño, por supuesto, que tienen que ver más que nada con los colores. O sea, la versión azul y la versión Product Red, que es la que estoy utilizando yo y que les mencioné hace muy poquito que es hermosa, están únicamente para la Apple Watch Series 6. Apple Watch SE tiene colores que son los más estándares, los que ya conocían previamente, incluyendo la caja dorada, la caja grafito y la caja más clarita. Entonces, viéndolo por ese lado, uno puede decir, ok, no voy a tener la experiencia de la caja en color, pero sí de las correas, porque probablemente uno puede cambiar las correas que son universales y las puedo utilizar de cierta forma. Entonces, ahí puedes tener tu primer pero si es que efectivamente quieres que la caja tenga un color en específico y si no la quieres arreglar ese problema a través de una goma que puede cubrir la parte de la caja y cambiarle el color porque hay gente que hace eso. O sea, por ejemplo, personas que se compran una versión Silver o una versión Grafito o un Space Gray y le colocan una goma alrededor para darle otro tono. Es una solución no tan elegante, encuentro yo, pero sí distintiva para poder hacer alguna diferencia con el resto de los dispositivos. Bueno, dejando eso de lado, vámonos en el específico, porque yo creo que Apple Watch SE es el reloj que alguien debería comprarse en este 2021, pese a que he estado utilizando el Apple Watch Series 6 con muchas ganas, con mucha satisfacción. Excepto obviamente por un par de cositas que son más históricas con Apple, por ejemplo en el caso de la batería, pero ya vamos a llegar a ese punto. Antes de continuar con lo que estamos conversando, les quiero contar sobre la recién finalizada primera temporada de Command Line Heroes. Este es el podcast original de Red Hat y en español que hace énfasis en las personas que transforman la tecnología desde la línea de comando. Escucha las historias de cómo los desarrolladores, programadores, hackers, geeks y rebeldes del código abierto están revolucionando el panorama tecnológico a través de Spotify o la plataforma favorita que gustes. Solo busca por Command Line Heroes y ponte al día con la primera temporada para el lanzamiento de la segunda próximamente este año. Gracias Red Hat y continuando con lo que ya veníamos conversando, por lo menos unos 15 minutos más o menos, un poco más en realidad. Centrémonos en los dos principales relojes inteligentes. Descartado el serie 3, ya di mis razones, de hecho no quiero gastar más tiempo con eso. Para mí simplemente no, 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 sobre todo cuando lo compras fuera de Estados Unidos porque el precio se dispara inmediatamente. No son los 199 dólares, son los 210 mil pesos que están desde acá por lo menos en Chile y me parece exagerado. Como le llamamos coloquialmente el dólar a la luca en toda su expresión. Vamos al SE y al serie 6 y algo bueno de que yo hubiese probado el serie 6 en su máxima expresión con todos los nuevos que trae es que puedo decir que el SE es una gran opción. Es interesante haber probado el más bacán, el más alto, para decir que el que viene después es la mejor opción en precio-calidad. Y vamos por parte. Como ya les mencioné, viendo lo que entrega Dimensions, lo que entrega probablemente Apple en sus descripciones y toda la información que ya hay respecto a los relojes inteligentes. Estos salieron ya hace un par de meses, entonces no es algo anunciado hace un par de meses, no es algo difícil de encontrar en Internet. Ya sabemos que la estructura, de partir de la estructura, es exactamente la misma. Ya sabemos que ocupa la misma pantalla, la misma caja, con las diferencias por supuesto que hay acabado distinto. En el caso del serie 6 existe la opción de acero inoxidable y de titanio. Y en el caso del SE únicamente en aluminio. Además de lo que mencioné en un principio, los colores azul y product red, el color rojo, únicamente están en serie 6 en versión aluminio. Y eso puede ser también un factor diferenciador si es que quieres comprarte uno u otro, el color. El resto es idéntico en el acabado, en la utilización. La misma protección de vidrio, el vidrio Ionex, que es conocido de hecho desde series anteriores, así que no es algo nuevo tampoco ahí. Y volviendo a compararlo con el Series 3, ¿se acuerdan que les dije el tema de la pantalla? Bueno, es un 11% de hecho más delgado el dispositivo que el Series 3 y también en ese aspecto hay un 30% más pantalla que en el Series 3, en el caso del SE y el Series 6. Entonces, pero eso también es como ya descartemos el Series 3, no sé por qué lo venden. Bueno, ni siquiera lo voy a mencionar más ahora en adelante. Entonces, son similares, o sea, son idénticos el SE y el Series 6 en el acabado y todo. La única diferencia está en los colores y aquí empezamos a entrar en detalle. El acabado está en este tema de lo que mencioné, pero hay algo que Apple dice y que siempre lo va a decir en cada generación, pero en este sentido sí tiene razón. Este dispositivo, el Apple Watch Series 6, tiene las funcionalidades de salud y bienestar más avanzadas de un Apple Watch hasta ahora. Eso lo acabo de leer de lo que dice Apple y es así. O sea, a diferencia del SE, incluye dos mediciones que son de salud y bienestar únicas y que están disponibles solamente en ese dispositivo y en ningún otro para abajo, ya incluyendo el SE. Este es el caso específico, por ejemplo, de las luces LED verdes, rojos e infrarrojos y cuatro fotodiodos para medir los niveles de oxígeno en la sangre a través de una aplicación de oxígeno en la sangre que además viene con este sensor óptico que mide la frecuencia de ritmos cardíacos que eso sí es compartido, sí es compartido la medición de ritmo cardíaco entre el SDI Series 6, con la diferencia que hay un sensor eléctrico de frecuencia cardíaca que permite el uso de otra app que se llama ECG. Y al digitar, o sea, al mover el digital crown, la corona, se puede sentir esta sensación áptica para realizar un electrocardiograma. Ahora, uno puede decir, wow, un electrocardiograma, wow, oxígeno en la sangre. Bueno, sí, es posible, funcionan, hacen la operación de forma bastante efectiva y esto no es porque Apple lo diga simplemente sino porque ha sido validado, pero aún así las mediciones de la app de oxígeno como la app de ECG, de electrocardiograma, necesitan de partida una cosa muy importante, que tú sepas que no son pensadas para fines médicos, o sea, no reemplazan a tu médico, no reemplazan el diagnóstico de un profesional y este es un tema muy importante porque estamos llegando a un punto que este tipo de tecnología obviamente nos está ofreciendo en la idea romántica, en el papel, algo que puede sonar muy lindo, o sea, como, oh, wow, te voy a decir casi cuando vas a sufrir un ataque cardíaco. Se podría estar diciendo que, claro, porque está constantemente midiendo, o te está midiendo el oxígeno en la sangre, o sea, estamos viendo que claramente están aportando obviamente al bienestar de las personas, pero no se deben utilizar para fines médicos, no reemplaza la consulta a un médico, ¿ya? De hecho, Apple indica específicamente que estas características están pensadas exclusivamente para el fitness y el bienestar. Nada más, si alguien tiene problemas cardíacos, no tiene que pensar que el Apple Watch lo va a reemplazar. Y hay que tener mucho cuidado porque el discurso es tan lindo, es tan emperifollado que a veces puede llegar a engañar a la gente, que puede llegar a preocupar a la gente y se compra un dispositivo pensando que es un aparato médico y no es un aparato médico, ¿ok? No es el Apple Watch, ese es por mucho quien pueda medir el oxígeno y por mucho que puede realizar un ECG o un electrocardiograma, no significa que son aparatos médicos, ¿ok? Dicho eso, porque esa es la gran diferencia que podríamos estar tomando entre el Watch SE y el Serie 6 en cuanto a sensores, eso hace encarecer, eso sube el precio del dispositivo bastante. Y ahí nos encontramos una de las grandes diferencias de por qué uno cuesta 400 dólares y el otro cuesta 280 dólares con la misma forma, la misma estructura, el mismo tamaño, la misma pantalla. Incluso si nos vamos al hilado más fino, cosas que en los relojes tampoco no es tan buscado o de interés público el saber si es que tienen la misma capacidad de procesamiento, por ejemplo, o estamos buscando detalles mucho más técnicos para este dispositivo. Y sí, existen, o sea, en ese aspecto sí podemos sacar esa comparación, podemos ver que en el caso, por ejemplo, del Serie 6, incluye la última tecnología, viene con el chip S6-Zip, que es el procesador de doble núcleo de 64 bits, que en comparación al Serie 5 es un 20% más rápido, y lo es. O sea, si yo utilizo, ¿en qué cosas se notan, por ejemplo? Porque tú no te pones a jugar en el reloj, tú no cargas una aplicación pesada, tú no haces cosas con el celular, lo mismo en un reloj que en el celular, obviamente porque la pantalla es absurdamente más chica, no hay mayor interacción que eso, que lo que puedas hacer en esta miniatura, no haces lo mismo que en un computador, no haces renderear un video, entonces cuando hablamos de velocidades dentro de este tipo de dispositivos, es como la experiencia de usuario, básicamente. Es la experiencia de usuario en el final. O sea, cuando yo me puse el Serie 6 y lo comparé con el Serie 5, lo primero que puedo notar es la fluidez de las cosas. O sea, cuando yo paso de una aplicación a otra, la velocidad de carga, la animación, las transiciones, esas cosas se notan más fluidas, y eso hace que un chip nuevo también mejore la experiencia de usuario, al menos en el look and feel. Pero en el uso del día a día, no. Y aquí quiero llegar a otro punto porque el SE no trae el chip S6, sino trae el S5, ¿ya? Que aún así demuestra ser dos veces más rápido que el Series 3, que ya enterramos hace mucho rato, pero la comparación de Apple le gusta hacer en ese sentido. Sigue siendo más rápido que el S3, dos veces más rápido, porque claro, 2007, 2017, perdón, versus 2020. Insisto, no me hace mucho sentido todavía que Apple siga vendiendo el Series 3, pero la experiencia sigue siendo buena, con el mismo look and feel, con el mismo tamaño, con la misma máquina y toda la base de capacidad para fitness como línea, como entrada que puedes realizar sin problema. O sea, el SE no tiene la app de oxígeno en la sangre. Te vas a hacer revisiones de oxígeno en la sangre constantemente, te vas a hacer electrocardiograma, pensando que no son dispositivos médicos, solamente son un apoyo para lo que, por ejemplo, puede ser una consulta médica. ¿Necesitas hacerte electrocardiogramas constantemente? Necesitas ese tipo de... Si no los necesitas, vas a encontrar la misma experiencia con el resto de las cosas que pueden hacer los relojes. Por ejemplo, la llamada, lo que mencionaba hace un rato, la detección de caídas, que para mí eso es mucho más importante. La capacidad de tener brújula y altímetro. Por ejemplo, la detección de caída y la brújula no están en el Series 3. Son características relativamente nuevas, muy presentes. Y eso es tema que para mí, por ejemplo, yo diga, ok, no me gastaría tanta plata en un Series 6, independiente que sea un reloj muy lindo, en el caso del color rojo y azul, porque yo creo que ahí Apple también hace un enganche, es decir, ¿saben qué? El rojo solamente está en el más caro. Bueno, ese es un súper touché para quien quiera una caja de otro color, de un color que para mí en particular lo encuentro precioso. Pero, pero, ¿vale la pena gastarlo? Porque vas a hacer eso. Yo no ando por la vida midiéndome el oxígeno en la sangre, ni tampoco viendo el electrocardiograma para ver mi frecuencia, con este sensor eléctrico, mi frecuencia cardíaca. Entonces, pero sí lo utilizo para otro. Sí corro con él. Y sí me entrega esa información. Sí puedo utilizarlo con la aplicación Help. Sí puedo tener una experiencia buena, porque ya es más rápido que las versiones previas. Sí puedo tener conexión de celular y a través del celular, o sea, a través de mi dispositivo externo, mi iPhone, y puedo tener una eSIM también dentro de este dispositivo. Tengo GPS, tengo brújula, hay altímetro siempre activo, parlante y micrófono también incluidos en ambos dispositivos. Entonces, haber probado el Series 6 es como encontrarse con un equipo que tiene sobresensores. Suena extraño. Tiene sobresensores. ¿Funciona? Sí. ¿Entrega lo que promete? Sí. Pero es súper caro. Es caro. Es un equipo caro. Y por eso, si ustedes me preguntan qué dispositivos o qué Apple Watch necesitan comprar este año, este 2021, antes que aparezca la nueva generación, basándose en los tres que Apple está comercializando hoy en día, Series 3, SE o Series 6, yo me quedaría con un SE. Yo me quedaría con un SE considerando todo lo que les mencioné, la capacidad de parlantes, giroscopios, micrófono, Jim Kit, la capacidad interna de 32 GB es exactamente la misma entre uno y otro. Cambian solamente la cantidad de sensores y chips que vienen incluidos en el sentido del chip de procesamiento y en el caso del Series 6, el chip U1, que es esta banda ultra ancha que te permite conexiones inalámbricas mucho más seguras, seguras y estables de conversación entre dispositivos, por ejemplo, entre el iPhone y el reloj para transferencia incluso de datos más grandes. ¿Pero qué datos más grandes voy a transferir o voy a conversar entre un reloj y el teléfono? Por lo menos en esta altura no lo veo tan beneficioso, no les voy a mentir. Pero todavía tiene el Bluetooth 5, igual tiene la capacidad de Wi-Fi, en el caso del Series 6 viene con 5 GHz, o sea 5G para conexiones Wi-Fi, en el caso del SE se quedan 2,4, pero insisto, ¿qué más? ¿Qué más necesito? Y ahí está el tema, porque más encima obviamente uno puede decir, ok, ah, pero también puede haber un beneficio con la batería. No, no, porque todos los dispositivos de Apple Watch prometen la misma cantidad de uso promedio. Apple dice que todos los relojes pueden tener un uso de 18 horas promedio y es real, o sea, el reloj no dura más de un día, realmente, utilizándolo en forma de estar viendo notificaciones, ni siquiera saliendo a correr solamente para el tema de notificaciones y para utilizarlo en el día a día, chupa harta, esta energía. Entonces, el SE dura 18 horas, el Series 3 dura 18 horas y el Series 6 dura 18 horas, pero uno se puede preguntar, ¿pero por qué no ha evolucionado esto? No, porque ahí está el tema. Series 6 tiene mucho más sensores, mucha más capacidad de pantalla, mucho más nivel de procesamiento constante y a tiempo real que un Series 3. Y se mejora la batería, pero optimizada, porque incluye más cosas que está haciendo al mismo tiempo que el Series 3. No. Entonces, ahí también hay otro tema para poder decir, ¿por qué me voy a gastar tanta plata en un dispositivo que, ok, sí, da la mejor experiencia con mi iPhone, pero me dura 18 horas, que eso es lo que yo les mencionaba antes de la mención justamente. El problema histórico del Apple Watch es la batería, es la batería. Y lo más triste de todo es que me encuentro que el S teniendo menos, siendo del mismo año, tenga la misma promesa de batería, ya que un golazo mayor hubiese sido para mí, por lo menos, que el S diga, ¿saben qué? Yo te cumplo el día de batería. Ese es mi promedio. 24 horas y el Series 6, 18, pero te incluyo todos estos otros sensores que obviamente tú probablemente en el día a día no los vas a usar, pero sí son parte de la tecnología que quiero ofrecer porque actualmente los dispositivos vestibles pueden llegar a esto y esta es mi tecnología y eso, así me presento como Apple. Pero en la práctica, realmente, el S sigue siendo para mí la mejor opción en este 2021 para comprar por parte oficial de Apple que esté actualmente en el mercado. Series 6 es un gran reloj, gran, gran reloj. He tenido una linda experiencia con él. Puedo decir que Apple al menos es sincero con el tema de la batería porque de verdad, si dice 18 horas, dura 18 horas, de verdad. Y para mí es normal ya tener que cargarlo a las 24 horas antes que se acabe porque no lo uso constantemente. Yo tampoco uso el reloj en las noches. Yo no mido mi sueño. Para mí es incómodo dormir con el reloj en la mano. Entonces, a la larga, todos estos vestibles y vuelvo al inicio de esta conversación deben evaluarse a la hora que quieras comprarlo de una forma muy distinta a lo que es un celular, a lo que es un computador, a lo que es una tableta porque es un depósito que está contigo constantemente y que probablemente esté activamente contigo más incluso que el celular. O sea, para mí la utilización del Apple Watch ha sido dejar de ver el celular y verlo o agarrarlo cuando sea necesariamente importante. un gran beneficio para mí de un reloj inteligente es no ver el celular, es evitarse el poder estar con él arriba y abajo trabajando con él y no sacarlo en la calle, por ejemplo. Ese es un beneficio para mí, no sacarlo en la calle y ha sido una experiencia grata, al menos con este dispositivo porque obviamente converge de una muy, muy, muy buena manera y que ha demostrado por supuesto que hay un camino súper interesante de lo que puede hacer como un apoyo para bienestar y fitness de aquí en adelante porque claramente esta cosa evoluciona y ya estamos de acuerdo que el Apple Watch va a ser un dispositivo que va a salir año tras año por parte de Apple y por el resto de las compañías también y le van a seguir dando fuerza y bombo a buscar una pseudo independencia del móvil porque si bien hoy en día por ejemplo incorporan eSIM para tener conectividad por, por, de forma, con una red móvil me refiero, no son totalmente independientes todavía del dispositivo principal que sigue siendo el celular entonces véanlo de esa forma mi experiencia con Apple Watch serie 6 fue buena fue buena pero si ustedes me preguntan que reloj me debería comprar realmente yo iría por un Apple Watch SE y no gastar tanto dinero y no gastar tanto dinero y voy a tener un reloj que va a nivel de procesamiento durarme lo mismo que puede durarme el otro y pensando también obviamente en cuidar un poquito el bolsillo y vemos también lo que es actualmente la vida de hoy o sea yo ya no salgo tanto a la calle por el tema de la pandemia pasé 2020 completamente prácticamente encerrado con tanta cuarentena y todo lo que era ejercicio al aire libre desapareció entonces también veamos qué realmente voy a hacer con estos aparatos bueno eso probablemente esté publicando más cosas respecto al Apple Watch SE perdón respecto al Apple Watch SE 6 porque lo sigo ocupando es un gran dispositivo yo les recomiendo a cabalidad revisar cada vez que quieran comprar este tipo de dispositivos nuevamente la menciona a dimensions.com que incluye medidas de lo que ustedes quieran vean en la página de Apple en la página de Apple cuando van a buscar el reloj si bien cada reloj tiene su propia web su propio apartado Apple Watch SE Apple Watch Series 3 y Apple Watch Series 6 con sus descripciones sus animaciones recuerdan el tema de las fotos que les dije del Series 3 que son todas las fotos con fondo negro para que no se noten cuando uno usa una foto a color o blanco se ve que es la pantalla más chica a diferencia de lo otro entonces Apple lo único que hace es poner puros fondos negros con letras y así no se nota ojo con eso y que detalles le iba a mencionar hay una página específica dentro de Apple que compara los modelos que compara los modelos y muestra un resumen bien detallado debo decir bien detallado me gusta que Apple haga eso a la larga porque Apple es mala para el dato duro es muy malo para el dato duro pero si es bueno en decirte los beneficios de forma muy persuasiva de que es lo que hace que es lo que es capaz de hacer mi dispositivo y al menos eso si está en la comparación con los tres insisto series 3 SE y series 6 para que evalúen si es que ustedes tienen un iPhone y desean tener la experiencia Apple completa a través de alguno de estos tres dispositivos que están actualmente en el mercado les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales arroba oh my geek en twitter oh my geek net en instagram facebook y youtube para que puedan seguirnos en las plataformas compartir con nosotros las publicaciones que estamos haciendo ahí que no son necesariamente tráfico para la web con la republicación de noticias de lo que está actualmente saliendo en my geek.net sino también hay material sillo preparado para cada plataforma videos fotos memes incluso por ahí están saliendo un par de cosas me pueden seguir a mí en arroba felipovalle en instagram o en twitter y cualquier cosa que tengan que quieran proponer somos parte somos oreja para que ustedes sigan construyendo este 2021 el podcast de oh my geek junto a nuestro equipo así que muchas gracias por escuchar espero que no haya sido tan largo esto pero es que quería tratar de explicar que esto fuera como una experiencia de amigo de explicarles que reloj Apple podría comprarme en estos momentos y eso es lo que quise hacer con esto considerando mi experiencia con el Series 6 en versión rojita Product Red que no les voy a mentir si es por un tema estético me encantó eso que estén muy bien abrazos grandes se cuidan todos y que este 2021 sea beneficioso más saludable con más amor para todos en esta bella tierra cuídense un abrazo grande chao este capítulo fue presentado por Command Line Heroes un podcast original de Red Hat que puedes volver a escuchar y disfrutar de toda la primera temporada ahora a través de Spotify de la primera semana Gracias.